Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. Y vamos, hoy voy a hacer vlog, pero bueno, es un vlog chuchurrío, ya os lo digo, porque hoy es carnaval, bueno, en el cole de mis hijos se celebra hoy carnaval, y bueno, iba a ser motivo de fiesta y alegría, pero tanto William como James pues no están pletóricos que digamos, están bastante pachuchiros, lo que sí que voy a hacer para que no se lo pierdan del todo, la fiesta para los padres empieza a las 12, pues bueno, los vestiré, me los llevaré a las 12, estaremos un rato y nos volveremos, para que no estén tampoco todo el día en el cole. Así que nada, nos vamos a levantar a los chicos, vamos a desayunar y luego hay que empezar a maquillar, a vestir, a arreglar, a poner, a quitar, a subir y a bajar. Son las 7 y media y bienvenidos al nuevo vlog. Empezamos, es broma, ahora nos vemos. En fin, vamos a desayunar, no os enfoco, porque una seguidora me dijo, Naka, porque cuando desayunas no haces como una panorámica de la mesa, uno. Una señora puede ir en bragas, un señor va a ser medio en pelotas, el otro lleva el culo al aire, no lo enseño porque en esta casa van medios de pingaos todos los días. Y entonces, claro, no lo enseño, no enfoco la mesa, mucho más, mucha más, a ver, amplitud, porque si no tendría que, vamos, me veríais a mí la cara y todo demás, dirían píxeles. Así que, así que os daría igual, por eso lo hago, no por otra cosa. Vamos a desayunar un poco de sobricias, mirad, vamos a desayunar un poquito de pan, que mi hermana lo que hace es que cuando nos sobra pan, lo mete en el air fryer y hace tostitas de estas así, que aguantan mucho más y están muy buenas además. Y luego ayer hizo abuela rosquillita, abuela, ¿no? Ayer hizo abuela rosquillitas, bueno, rosquillitas, rosquillonas. Bueno, hizo abuela rosquillitas, porque también hizo unas, que eran... Si eran palitos y parecían, mirad. Pero bueno, que hizo rosquillitas y han sobrado un montón, porque hizo un montón, así que eso es el desayuno de hoy. Yo me voy a tomar la medicación, porque estoy otra vez con la sinusitis, esto que me dio, no sé si los que me seguís y tal, pero a mí me dio una sinusitis muy fuerte y me tuve que ir a urgencias a que me pincharan y todo. Y esta vez me ha empezado, pero solo en este lado. Entonces, bueno, me voy a tomar un antiinflamatorio a ver si me ayuda un poco a que esto rebaje. En fin, que esto más hecho es un asco, yo lo entiendo si está más hecho es un asco. Pero bueno, vamos a desayunar. Ponte para allá. Esto tiene pegamentos. Sí, ahora te lo miro. Aquí tenemos a Papá Pitufo. Sí, con la barba y luego... Ah, claro, el cuello no hace falta porque llevo la barba. Pero bueno, tenemos a Papá Pitufo hecho. Papá Noel. Bueno, vamos a empezar con el peinado, que lo vamos a hacer un moñín. Con dos palitos. Con dos palitos. Evidentemente no es el pelo típico de Geisa, ¿vale? Lo voy a hacer como pueda. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero resulta que la hemos debido de tirar O murió en algún momento En algún momento moriría No está Así que me ha dicho Bueno, pues voy un momento y me compro una Son 3,50 en el chino O 4 euros Y me dijo, pues nada, me compro una Y me hace las dos coletas Se la quiere coger de pelo amarillo, ¿no? Sí, la quiero de pelo amarillo Agobiada la tengo Ahí, de pelo amarillo De pelo amarillo porque todas las Chilander estas o como se llamen Porque dice que así, claro, va a ir de rubia tonta Exactamente Rubia de bote, chocho calbote Porque ya me dirás tú, la abuela Pero bueno, que va a ir de rubia Ella quiere ir de rubia Es verdad que cuando yo le dije que era morena No le hizo ninguna gracia Ella prefería rubia Pero bueno, como la teníamos, pues dijo Bueno, pues me pongo morena Si yo la encuentro, pues a lo mejor roja De la que sea, que te pegue Da igual Bueno, yo también me voy a duchar, me voy a recoger la ropa Y nos vamos a empezar a vestir A las doce ¿Estabas vestiendo? Sí, a las doce Voy a preguntarle a Javichu Porque está bastante perjudicado al hombre Y no sé si tendrá muchas ganas de ir Y si no tiene, pues tampoco le voy a obligar Claro, no le voy a obligar Porque el pobre está bastante pochete Así que Otro que cuando le dan las anginas Madre mía Es que le duele mucho la garganta Pero no le llega a brotar Nada O sea, no Ayer tenía un Tenía como un puntito blanco Pero no estamos muy seguras Porque es que lo tiene ahí Como a le lejanía Un punto blanco Bueno, no sé A ver si le brota Y si no le brota Pues Sí, le duele mucho la garganta Así que nada Bueno Familia, me voy a duchar Y ahora volvemos Hemos hecho una recopilación James Y William Sí Y ahora la abuela estaba hablando de Claro, que sus depor Iba a ir con sus depor Pero el problema de sus depor Es que son rosas Y ella va de rojo y negro Porque va de animadora de los Bulls Mirad Que la camiseta es de Kuki Le va a quedar un poco grande Pero bueno Va con esto y un tutu rojo Y unas leotardos negros Y claro, el problema es que no le he pegado Entonces le he dicho Bueno, ponte las mías Que no pegan mucho A ver Son de Toy Story Las suyas Claro, escúchame A ver Son así, ¿vale? Pero le pegan más que rosas Claro, le pegan más que las rosas Así que no He hecho un poco recopilación Me faltan los vaqueros de William Para ir sabiendo un poco lo que van Y listo Y ya sí que me subo a vestir A duchar Porque me tengo que peinar Me voy a peinar Lo más repeinada que pueda Para que dentro de la peluca No me encordie Así que Os dejo Porque si no, no me puedo subir la cesta Aquí van los chicos Willy me falta poner el jersey y demás Yo ya me he puesto el vestidito Y una térmica debajo Para no morirme de frío Hasta que va de pescadora Ponte así un poco recta Para que se te vea Que va con un jersey amarillo Un gorrito Y luego va Con esto El chubasquero Y una pes... Y un... ¿Cómo se llama? Una caña Y luego a James Le vamos a poner el... Bueno, pues el pendiente El fajín Ahora vais a ver Le voy a ir poniendo Y os voy enseñando Quedando Me falta ponerle los chiribitojos A... A las rastas Vale De momento va así Me falta maquillarle Mira, enseña el pendiente Mirad que pendiente El de pirata Pendiente de pirata Y me falta maquillarlo Y luego le voy a poner Un fajín aquí Para que cuelgue la pistola Que no sé dónde está Aquí Esto para que cuelgue la pistola Y unas botas Bueno, va yendo A este chiquitín Vamos a... Ya le he puesto jersey y tal Y vamos a ponerle ahora La ropa Mira Mis serif Lleva el cordoncito De... Tengo una serpiente Mi bota Le hemos puesto una camiseta De Toy Story Y la... Esta Y a la abuela Le va a traer una pistola De serif Porque la que compramos El otro día Se la cargó Yo te la pongo ¿Cómo va mi Toy Story? Yo te la pongo Luego la ponemos No te preocupes Y así es como yo quede Que no llevas eso Pero... Ya que es parro No lleva eso Pero así Para... Para los chicos Bueno Así va yendo Mira Se ha puesto la pistola A ver, ven Enseña la pistola Ahí tenemos a ya que es parro Más o menos Claro Tener un poquito de imaginación ¿Vale? Que yo soy un desastre Para estas cosas Ahora le voy a maquillar Uy, que no se... Ahora, bueno Ahí está Jack es parro Guapísimo, ¿no? Hombre Y aquí Abuela ahora le toca Que le haga la pelucona Sí Bueno Primero me voy a cambiar, ¿eh? Bueno, en fin Y yo tengo que maquillarme Yo tengo que subir Ahora volvemos, ¿no? Yo... Me falta el babero Ah, pues va a ver Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que nada. Gracias. 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 tres días con un dolor aquí o sea es que no puedo ni tumbarme de ese lado no puedo ni toser del dolor que tengo aquí está muy claro por qué fin que no vamos a hacer mucho más mañana no hay cual es que me duela hasta el ojo no sé por qué la verdad yo no me veo tengo un dolor voy a bajar a tomar un nolotilo un evanantium me duele la cabeza es que no es la cabeza o sea es que es este trozo es como la sien esto el ojo y esto ya está la abuela gritando voy a bajar a ver qué pasa vamos a cenar un clásico en esta casa un clásico le echo con galletas y las que me seguís sabéis que es un clásico clásico pero han comido mucho sí porque se han tomado el que va enterito y he dicho de hacer sopita con ya había dicho sopita con fideos o tal pero no eso no queremos todo parece con yo pues mira no voy a discutir leche con galletas no vamos a entrar en más dilación yo sí me voy a hacer una sopa nada de brick con un poco de pasta o sea tampoco es que me haya matado y nada vamos a cenar y yo me iré a la cama porque ya os he dicho que no me encuentro bien y me voy a pedir me he pedido cita para mañana el médico no te la he pedido pues me la tiene que pedir la pide la abuela porque es en la aplicación esta de telemática de no sé qué y yo no la he pedido en mi vida pide siempre la abuela verdad abuela sé por qué si hasta la de ata todas no se pide siempre abuela y en el móvil tú tú en un momentito le he pedido para javi porque tiene la garganta parece que tiene alginas y entonces siempre y entonces la ha pedido y ha dicho mi madre pues chica te pido para el dolor este de cabeza y me muero hay mirar que gafas que bonitas me encantan sí y nada así que nada me va a pedir ahora cita una leche cita con galletas y yo de este país no no escucharme bien dónde están las tijeras de este país de este país el otro día vi que se lo enseñó a la abuela y me enamoré vi un felpudo bueno lo vi a una a una influencer andrea gonzález que además es vecina o sea te quiero decir y verdad y me sigue yo la sigo me paró ella bueno yo creo que contra este story time de que me paró ella javi el chute me paró ella en el mercado en el carrefour bueno pues ella se ha mudado el iz con el novio tal y cual sí y bueno está entre que va y viene no porque ya aquí trabaja mucho también y tal y entonces la vi una que ponía aquí un felpudo que ponía aquí vive una influencer y le dije abuela ese es mi siguiente felpudo mari ese me lo voy a comprar yo no sé cuándo ni dónde pero me voy a comprar en lero y merlin sí dame el móvil cariño dame lo que quito eso voy sí quitarlo porque bueno pues eso y y mari que me gustó ese me gusta más que el de la república independiente de mi hogar yo me voy a comprar ese de aquí vive una influencer no pega ni con cola con mi hall pero da igual yo tengo una hora azul que es del genio de la lámpara de disney de la friquilería de disney y porque mi hall de la entrada mi zaguán mi hall mi no sé cómo lo llamáis es blanco y azul y entonces así que nada os he soltado un story time que os importaba una mierda pero yo os la cuento así que nada ahora vamos a cenar algo yo ya me despido porque bueno me duele muchísimo lo que os digo la cabeza me toman en antium a ver si y nos vamos a la camita mañana no hay cole hoy estamos de relax mira son las 10 de la noche van a cenar ahora sin prisa y sin pausa nos vamos a ir puente viernes a domingo y lunes así que a disfrutar el puente mañana viernes hago live a las 8 de la tarde y a vivir la vida que son dos días ser felices que gratis hasta mañana bueno hasta el próximo blog bueno hasta el próximo blog bueno hasta el próximo blog bueno hasta el próximo blog